Cracks, el día de hoy estamos muy tristes porque se acaba de ir nuestro dios Maradona. El día de hoy venimos a hacerle un tributo a este crack y es por eso que venimos con este top 5. Vamos con el primer movimiento, el cual es una finta que debes de aplicar muy al estilo de Maradona si es que tienes un rival por la espalda y te quieres deshacer de él de forma fácil y sencilla. Segundo movimiento, bájala como dios, bájala como crack al estilo Maradona. La vamos a recepcionar con las nalguitas. ¿Cómo que cara de nalga? ¿Cómo que cara de nalga? A ver, hey. Así es amigos míos, este increíble movimiento, este trucazo va a sorprender a todos en tu equipo. Para este tercer movimiento espero sepas bien dominar el balón porque vamos a realizar alrededor de dos a tres toques y realizar un sombrero como lo hace Maradona sin dejar caer el balón en pleno partido como todo un dios. Maradona sin dejar caer el balón en pleno partido como todo. Cracks, vamos con el cuarto movimiento, un doble corte de Maradona. Claro que sí, dentro del área vas a humillar al defensor haciéndole doble movimiento de este tipo. Doble pinta, doble corte. ¿Qué más puedes pedir? Humíllalo al rival. Cracks, vamos a cerrar este top 5 con una jugada increíble. La ruleta al estilo de Maradona. Sin duda este crack lo utilizaba bastante en los partidos para desequilibrar y humillar a sus rivales. Así que ¿por qué no hacerlo tú también? Cracks, y hasta aquí este top 5. No olvides dejar tu like si es que a ti te gustaba cómo jugaba Maradona y por supuesto acá abajo en los comentarios ¿qué tal te parecieron estos increíbles movimientos? ¿Cuál fue tu favorito? Y por supuesto también déjanos en los comentarios cuál crees que haya faltado en este top 5. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo vídeo.